¡Apa, testao! ¡Apa, testao! el estilo de lido en contra de los cabernos el día se podía manejar nuestro combo pero esta es la realidad solo es otra cosa oh 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 tu anja oh 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 ¡Volga seguridad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Volga seguridad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Volga seguridad! ¡Volga seguridad! ¡Volga seguridad! ¡Volga seguridad! Apacha, esa para todos los resultados. ¡Gracias!